Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien Estamos en Grid Auto Sport y bueno, muchos loquinos me dijeron Hey Jessica, subí gameplay de los carritos que se parecen a los de Formula 1 O los que son de Formula 1 Y bueno, acá los tenemos, vamos a ver que tal nos va Les cuento... Uy no, 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 siempre me pongo a mirar hacia otro lado y me cuesta curva por sorpresa Les cuento Gamers que estoy haciendo una prueba, saben que últimamente estoy subiendo todos los videos a 1080p Y pues bueno, al parecer Youtube ya deja que nosotros subamos videos a 60 cuadros por segundo ¿Qué quiere decir eso? Pues que el video se va a ver mucho más fluido Normalmente uno así suba un video a 60 cuadros por segundo a Youtube Youtube siempre por defecto lo baja a 30 cuadros por segundo Entonces, este lo estoy grabando a 60 cuadros por segundo Y pues vamos a ver si la verdad Youtube al subir este video no me le cambia la calidad Esperemos que no, eso espero y pues si no es así deben de estar viendo este gameplay brutal Casi como yo veo el videojuego en este momento Eh, así que Gamers, vamos a ver que pasa, esperemos que se puedan Ok, ok, ok Uh, no, 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 no pasa nada Venga, venga, me les puedo pasar, me les puedo pasar Ay, como es que me cierra este cabrón Venga, vamos a acaparse que el marica coge la curva y me jode Uy, 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 que derrapamos ahí los dos Venga, venga, vamos a meterle presión así suavemente Me le metí, me le metí Sí, sí, a este también Sí, 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 sí Primera posición Vamos con toda, parce En serio, como digo Ojalá, ojalá Youtube no le haya bajado la calidad Y lo haya puesto a 30 FPS, eh, el video Eh, porque pues la verdad Es una mejora muy, muy buena Eh, de decir que pasar de 30 a 60 FPS por segundo O 60 cuadros por segundo La diferencia, eh, pues es de la mitad Joder, he dado la vuelta rápida a la carrera, que bien Pues obviamente la diferencia es la mitad Eh, o bueno, el doble Así que, parce Brutal, brutal, sí Hizo esto No sé, por ahí me pareció ver un video Un video así, eh, pero no sé si No sé, vamos a ver qué pasa, gamers Vamos, vamos Uy, esta cámara es un poco complicada, pero Eh, hay que aprender a manejarla también Igual, hay que mostrar todas las cámaras No, no, no Bueno, 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 no pasa nada No pasa nada Uy, 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 uy No importa, por ponerme a abovear con esta cámara Salgo jodiendo la parte, eh, esta carrerita Que la verdad la hemos llevado hasta bien Empezó algo rara, algo mala, pero Pero bueno, vamos a darle Eh, jeje, jeje Y bueno, ¿qué tal, gamers? Eh, ¿quieren más de este videojuego? Si es así, por favor, déjenlo en los comentarios Es un videojuego bueno, eh Y algo como para salirnos un poco de la rutina Oh, sí, sí, señor Oh, sí, señor Así que, ya saben, gamers Recuerden que con sus likes Ay, joder, parce Nuestra cámara no es la mía Recuerden que con sus likes Y sus comentarios Eh, pues me doy cuenta De que ustedes quieren más del juego O por el contrario No quieren más Vamos a darle con toda Están que se me pasan Estos putitos Eh, hay un cabrón que me está pisando la nalguita Eh, pero no lo vamos a permitir Oh, no 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 No, no Las pelotas Yo no voy a dar que se me pase Venga, venga, venga Ay, parce Vamos, las pelotas Yo no voy a dejar que este baboso Me pase en la última vuelta No, eso no puede pasar como en Con el puto En el puto de De qué? De Watch Dogs Como el video que subí más temprano Vamos a poner la otra cámara Eh, para acabarlo así el gameplay Y pues, ojalá podamos ganar Y bueno, gamers Si, si, si es así Y ustedes están viendo este video A 60 cuadros por segundo Y pues, ven la diferencia Pues, dejen en los comentarios Qué tal les parece Y qué tal esta innovación de YouTube Era algo que hace mucho Todos estábamos esperando, parce Porque, la verdad Uno subía un video Que buena Normalmente subíamos un video A 60 cuadros por segundo Y siempre se lo baja uno a 30 Entonces es mala cosa por ese lado Cuídense mucho gamers Espero les haya gustado Si quieren mucho más de esto Pues simplemente dejen su like Comenten, suscríbanse Los que no lo están Y nos vemos en el próximo video Suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!